Tal vez deberías practicar más karate. Después de así de conseguir mi cinturón amarillo. ¿Qué tal mañana? Tengo que la mañana en la mañana. Y por la tarde tengo tap. ¿Tap? ¿A qué hora sales del tap? Ay, lo siento, después del tap tengo el ritual de la princesa india que hago con ella. Era más fácil organizar charlas de padres de árabes e israelíes que salir con ella. ¿Princesa india? Ah, es un reto de padre e hija. No creo que no se sienta culpable por trabajar toda la semana. ¿Y el domingo? El domingo está bien. ¿Dempre, no? Eh, a mañana tengo una clase, pero ¿podría ser?